En un operativo coordinado por la Sedena, con la participación de Guardia Nacional y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, se logró el rescate de 16 personas privadas de la libertad en el área desértica de San Luis Río Colorado, Sonora, entre ellas 10 que tenían denuncias de desaparecidas desde el pasado 2 de marzo del presente año. El rescate, en respuesta a un reporte de varios vehículos sospechosos en la calle 26, por lo que fuerzas del orden público se abocaron al lugar. Dentro de la unidad, en el asiento del copiloto, se encontró a una mujer, quien también estaba atada de manos y pies con los ojos cubiertos con cinta. Se contabilizó en total a 16 personas, 14 hombres y dos mujeres, todas ellas refirieron haber sido levantadas por un grupo criminal en distintos puntos del municipio. Las víctimas fueron aseguradas y trasladadas para verificar su estado de salud, mientras que la unidad fue procesada por parte de servicios periciales a fin de localizar indicios a integrar en la carpeta de investigación correspondiente.